Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches. De nueva cuenta les saluda su servidor el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública. El día de hoy, sábado 18 de septiembre, presentaremos el informe número 497 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica en el Estado. Adelante, doctora Dulce María. Muy buenas noches, doctor. Actualmente ya son 237,016 los pacientes estudiados con diagnóstico probable de COVID-19, negativos 110,441, sospechosos 12,901 y 13,027 enfermos han fallecido en diferentes municipios del Estado. Así también, los casos con resultado positivo a las pruebas confirmatorias para el SARS-CoV-2 suman 113,674, de los cuales 2,383 se consideran actuales. Es importante que tomen en cuenta este dato, dado que representan a los pacientes que recién enfermaron. Tienen la posibilidad de infectar a otras personas en cualquier lugar en donde se encuentren. De ahí la importancia de continuar con las medidas de protección. A continuación, les mostramos los municipios en donde se han identificado los pacientes que recién desarrollaron la COVID-19, como Veracruz, que registra 290 casos, ahora Jalapa, 248 y Poza Rica, con 199, seguidos por Orizaba, 133, Córdoba, 109 y Coatzacoalco, 103. Así también otros municipios como Martínez de la Torre, Tuxpan, Pánuco, Minatitlán, Cozamaloapan, Iztazoquitlán, Papantla, Fortín, Pueblo Viejo, Tihuatlán, Boca del Río, Medellín, Cozoleacaque, Coatzintla, de igual manera Nogales, Huellapan de Ocampo, Mizantla, Tlapacoyan, Río Blanco, Camerino Zeta Mendoza, Tres Valles, San Andrés Tuxtla, La Antigua, en donde habitan enfermos que recién padecen la COVID-19. Y otros municipios que también muestran movimiento en la transmisión, como son El Higo, Izhuatlancillo, Atsalan, Cotaxla, Atsacan, Chinameca, Tezonapa, Zongolica, Chacaltianguis, Jalacingo, Jico y Amatitlán, entre otros. Es claro que la transmisión por el SARS-CoV-2 continúa. Es por ello que todas las noches a través de este espacio insistimos en que es fundamental no aflojar las medidas de protección. Por mi parte es todo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Estimado público, sabemos que por muchas razones no todas las personas pueden quedarse en casa y gran parte de la población utiliza el transporte público para su traslado. Por lo que para poder evitar el contagio de SARS-CoV-2, exhortamos a todos los conductores de transporte público a que fortalezcan las medidas de prevención. Recuerden que aún cuando ya estén vacunados, deben utilizar cubrebocas y asearse las manos con gel antibacterial cada vez que tenga contacto con el dinero que recibe por el pago del traslado. Por su propia salud, la de sus seres queridos y de la población usuaria en general. A los usuarios, cada vez que utilicen el transporte público, deben de seguir las recomendaciones que a continuación se anotan. Esto para poder controlar el problema de salud y evitar que se continúe propagando y siga afectando a la población más vulnerable y cobrando vidas. No viajar si presenta síntomas respiratorios. Es mejor quedarse en casa. Lavarse bien las manos con agua y jabón al salir de casa y al regresar. En el trayecto, utilizar gel antibacterial con la frecuencia que sea necesaria. Llevar puesto de manera adecuada el cubrebocas. En la medida de lo posible, no sentarse en las vacas donde se ubican los sitios para la espera del transporte público. Para evitar tocar la superficie que puede estar contaminada y que posteriormente, al tocarse accidentalmente ojos, nariz o boca, haya alta probabilidad de contagio. Guardar sana distancia, mínimo metro y medio, mientras se está en espera en el transporte que los va a llevar. Esto antes de subir al autobús, combi o taxi. Hay que procurar tener el monto exacto para el pago y evitar el intercambio de dinero. Dentro del transporte, conservar la sana distancia. Evitar conversación con personas con las que está viajando. No sujetarse de los tubos con la mano que más utiliza mientras viaja para evitar que accidentalmente se toque la cara y se infecte. No ingerir alimentos en el trayecto hasta estar en un lugar seguro y con las manos bien lavadas. Después de tocar el pasamanos de la escalera durante el ascenso o descenso del autobús o de la combi, utilizar gel antibacterial para limpiar las manos. Para reducir los contagios es de alta prioridad cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Les recuerdo que en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx puede aclarar sus dudas e inquietudes, así como consultar las jornadas de vacunación que están disponibles en este momento o bien en el teléfono 800-0123456. Por hoy, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.